Bueno amigos, ¿cuánto ustedes están checando? ¿Están viendo cómo va el precio de Dodge? Si, la vamos a checarlo hoy día. Empezamos. Saludos a todos ustedes amigos, bienvenidos de nuevo a otro nuevo video. Vamos a ver ahorita cómo va el precio de Dodge. Si, hasta ahorita va subiendo un 27.2% está en verde. ¿Cuántos de ustedes están aprovechando o están deteniendo todavía esta moneda? Como ustedes pueden ver aquí, pues en las últimas 24 horas hemos tenido también una subida. Vemos más arbolitos y pocas raíces. Hace como un mes, pues todo el mundo no veía mucho lo que estaba pasando con la moneda. Pues esta moneda apenas está cumpliendo un mes que está fuera en circulación. Ahorita hay un especial que no están cobrando nada de tax al momento que están adquiriendo esta moneda. En un ratito vamos a ver ese post que tienen ahorita ahí en Twitter. Hasta ahorita ellos tienen ahorita 220.000 holders y sigue aumentando rápido la moneda. En solamente un mes ellos han alcanzado más de 200.000 holders de esta moneda. Como tú puedes ver aquí, pues ellos aquí tienen un especial de que Dodge tendrá un tax free que no se le va a cobrar a nadie por un mes de aniversario que tiene ya en las últimas 24 horas. O sea que sería 0% tax para todos los que vayan a comprar la moneda. Si quieres saber cómo se va a comprar, pues al momento que tú vayas a hacer el swap, solamente en Slippage tienes que poner 0% y podrás comprar también la moneda con tax free. Pues así está ahorita mismo amigos, Dodge Shilla. Pero vamos a venir mañana con más videos. Vamos a estar dando también resumen de todo lo que está pasando ahorita con la moneda Shiba Inu y también con otras criptomonedas que están ahorita en circulación. Nos vemos pronto amigos. Víctor Grabeo. See you soon guys. Víctor Grabeo.